Buenos días, soy el Monseñor Antoine Shahda, arzobispo sirio-católico de Alepo. Le invito en esta Santa Mañana para participar con nosotros a la Santa Misa que vamos a ofrecer el día domingo 20 de diciembre a las 6 y media de la tarde a la inyección de la Iglesia Necesitada, que está haciendo mucho por el Medio Oriente y África. Nosotros aquí en Alepo vamos a reunir todas las comunidades cristianas de Alepo para participar en esta Santa Misa. Todos los arzobispos y jefes de iglesias con las comunidades de clubes, asociaciones, van a estar presentes. Le invito a ustedes también a participar en esta Santa Misa que va a ser transmitida directamente en Facebook para agradecer a todos los bienhechores que están participando para salvar la vida de muchos de nuestra familia de Alepo. Entonces, esta invitación la hago con mucho amor a esta asociación de la Iglesia, de la Congregación Pontifical, de la Iglesia Necesitada. Nosotros aquí en Alepo agradecemos mucho todo lo que están haciendo por nosotros, por nuestra familia y por todos los que están en momentos difíciles de vida que necesitan su ayuda. siguen apoyándonos porque nosotros estamos en un momento difícil que está sufriendo Alepo. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su ayuda. Esperamos que ustedes participen con nosotros en esta Santa Misa el domingo 20 de diciembre a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.